El caso del abogado Eduardo León se volvió viral la noche de ayer al ser escopolaminado al haber desaparecido durante varias horas. Se activaron periodistas, se activaron las autoridades desde el Ministerio del Interior, Fiscalía, se activó la sociedad preocupada por lo que le había sucedido a este profesional en la ciudad de Guayaquil. Pero es importante, más allá de la anécdota que ahora se ha tornado también un poco cómica, con algunos memes y con algunos videos, hay que recordar de que este hecho se da en la 9 de octubre, la principal avenida de la ciudad de Guayaquil, y afuera del Hotel Oro Verde, hotel de cinco estrellas, muy representativo de la ciudad. Que se lleven a un profesional escopolaminado, con peligro en su vida, en su integridad, es algo que debería escandalizarnos terriblemente por donde ocurrió el hecho. Guayaquil está destruida. Guayaquil termina un periodo de una alcaldía que, para anécdota, se va con lo que le sucede a este ciudadano, que le sucede a miles de ciudadanos, y que no son mediáticos, y que no tienen la conmoción, y no tienen la trascendencia de lo que pasó con el abogado León. Porque no tienen ese nivel de amistades, porque no tienen ese estatus profesional. Dios, hay que agradecer que, afortunadamente, se encontró al abogado que se está recuperando. Pero hay que entender de que la ciudad ha perdido sus espacios. Ha perdido sus espacios para sus ciudadanos. No se puede salir sin tener miedo de que lo asalten, de que lo roben, que lo secuestren. No se puede tomar un taxi, no se puede tomar un bus, no se puede circular caminando porque hay miedo de ser asaltado, violado, asesinado. Ese es el legado que cierra hoy la alcaldesa Viteri. Y es el reto para Aquiles Álvarez de superarlo, y obviamente necesitará el respaldo del Ejecutivo para este caso importantísimo de inseguridad que vive la ciudad de Guayaquil. No es un evento menor lo que pasa a diario en nuestra ciudad. No son circunstancias normales las que vivimos. La ciudad queda destrozada en lo físico y también queda muy golpeada en lo anímico. Aquiles Álvarez tendrá el trabajo de recuperarla, de recuperar su infraestructura, de recuperar la seguridad y de recuperar, obviamente, ese deseo que tenemos los guayaquileños de poder volver a salir en las noches, de disfrutar de nuestra ciudad y, obviamente, verla crecer.